La biodiversidad en México La península de Baja California se encuentra al norte del país de México y tiene una altitud norte, colinda al norte con Estados Unidos, al este con el Golfo de California, al sur y al oeste con el Pacífico. Es muy conocida por la falla de San Andrés y tiene un clima seco desértico, en excepción de la parte norte una pequeña zona que podemos localizar alrededor de esta zona, que su clima es templado con lluvias en verano donde también se puede localizar el río de Tijuana. En su vegetación en esa zona son chaparrales con bosques de pino y encino y en las demás zonas son matorrales desérticos y en la zona centro de norte a sur podemos encontrar matorrales espinosos. Es muy reconocida por su gran biodiversidad, tanto como flora y fauna. En la flora podemos encontrar el saguaro, la gobernadora, yuca, algunos cactus, entre otros. En la flora, digo en la fauna, podemos encontrar la ballena gris, la horca, el pez espada, algunos tiburones, pelícanos, pumas, el borrego cimarrón, el delfín nariz de botella, algunas cuantas mariposas monarcas, el águila real, entre otros. Ahora mi compañero Escofer hablará sobre Sonora y Chihuahua. ¿Qué tal? Yo soy Francisco y les voy a hablar sobre Sonora y Chihuahua. Estos estados son colindantes al norte con Estados Unidos, al oeste con el Golfo de California, al sur con Sinaloa y al este con Coahuila. Estos estados son característicos por su clima seco, desértico y secuestepario. Dentro de su muy variada fauna y flora destacan en flora bosques de pino encino o yamel y plantas cactáceas. En cuanto a su fauna destacan el búho, el águila real, el conejo y el venado. Dos ríos que destacan en estos estados son el Sinaloa y el río Yaqui, ambos descendientes del Golfo de California. Una zona también que destaca bastante de estos estados es la zona de la Sierra Madre, debido a su altitud hay nieve. En estas zonas predomina como flora bosques de pino y como fauna zorros, búhos y ardillas. Así que si les gusta el calor y el campo no duden en visitar Sonora y Chihuahua. Hola, soy Diego y les voy a hablar de Coahuila y Nuevo León. Nuevo León es un estado con clima seco, es ético donde predomina el mato real. Como podrán observar en este mapa, este estado delimita al norte con Estados Unidos, al sur con San Luis Potosí, al este con Tamaulipas y al oeste con Coahuila. En este estado predomina la flora cactácea, también en la fauna se encuentra el lince, el puma, el zorrillo, el monstruo de guila y el monotas mania. Ahora les hablaré de Coahuila, Coahuila es un estado con clima seco, es ético donde también predomina las plantas cactáceas. Como podrán ver en este mapa, la flora, la fauna que se encuentra aquí es el oso negro, el venado, la tortuga y la víbora de cascabel. Si les gustan los estados secos pueden ir aquí porque aquí es muy bonito. Ahora los dejaré con Pavel. Hola, quiero hablarles sobre un tema que me interesa mucho. Hablo de los estados de Nayarit y de Sinaloa. Nayarit limita al suroeste con el océano pacífico, al sur y este con Jalisco, al norte con Sinaloa y al noreste con Durango. Su fauna está compuesta por animales, bueno, por felinos tales como el jaguar, el puma y por aves como la paloma montañera y el pájaro bobo. En cuanto a la flora están árboles como el yute, el roble, el madroño, el palo blanco, etc. Ahora les platicaré sobre el estado de Sinaloa. Este limita al suroeste con el océano pacífico, al sur con Nayarit, al este con Durango, al noreste con Chihuahua y al norte con el estado de Sonora. Ahora, en la fauna cabe mencionar a la codorniz, la onza, el tigrillo, entre otros. Ahora, en la flora están el guamichol, el cual ya lo había mencionado, la guayaba, el guapinol, el pochote, entre otros. Para finalizar, mencionaré los climas que mencionan en cada región. En Nayarit es AW, que significa tropical con lluvias en verano. Y en Sinaloa es BS, que significa secostepario, seconcoupen. Ahora los dejo con Sarita. Yo les voy a hablar de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo. San Luis Potosí está localizado en la región centro-norte. Su clima es seco y semiseco. Cuenta con una flora y fauna muy variable. Su fauna es bosques de pino y encino, ollamel y líquenes, entre otros. Y su fauna son perrito de la pradera, zorra, mariposa. Y ahora les voy a hablar del estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo está localizado en la zona centro-oriente de México. Cuenta con una fauna de venado de cola blanca, jaguar, entre otros. Y tiene un clima seco y semiseco, lo cual ayuda al crecimiento de plantas cactáceas, como nopal, y entre otros. Y ahora los dejo con mi colega Sara. Hola, quiero que sepan que el Distrito Federal y el estado de Morelos son sumamente ricos en flora y fauna. La flora que se localiza en el altiplano central con la altura de casi 2.800 metros sobre el mar. La flora que predomina es pino, oyamel, cedro y encino. Y la fauna que habita es el águila, gavilán, paloma y coyote. En este mapa se observa que se destaca el nopal y el cempasúchil. El primero es la dieta de todos los mexicanos y el cempasúchil, la de Día de Muertos. Visiten Morelos y cuiden la… Las dejaré con mi… con Elisa. Voy a hablar del estado de Oaxaca, que se encuentra en el sur de la República y colinda con el Océano Pacífico. Su flora es muy diversa y está conformada por pino, oyamel, encino, entre otros. Y su fauna está conformada por iguana, ardilla, tejón y perico. Su clima es cálido, subhúmedo. Y ahora los dejo con Diana. Hola, soy Diana y yo les voy a hablar sobre Campeche y Tabasco. Campeche se encuentra al sureste de la República Mexicana. Tiene un clima tropical con lluvias en verano. Colinda con Quintana Roo al este, Yucatán al norte y Tabasco al oeste. Su principal fauna es el flamingo, la tortuga y el ocelote. Y su principal flora es el cedro, el mangle y el ciricote. Tabasco, al igual que Campeche, se encuentra al sureste de la República Mexicana. Tiene un clima tropical con lluvias todo el año. Colinda con Veracruz, con Chiapas y con Campeche. Su principal fauna es el toro, el oro y la calandria. Y su principal flora es el ciricote, la cacao y el cedro. Ahora los dejo con mi compañera Paulina. Como a mí me gusta visitar Chiapas y Puebla, hablaré de ellos. Chiapas se localiza al noroeste de la República Mexicana. Es un estado con mucha riqueza en biodiversidad por su clima y localización. El clima que predomina es el tropical con lluvias en verano. Y se encuentra en el río Hondo y el Usumacinta, los cuales proporcionan el agua y la humedad necesaria para el desarrollo de la flora y la fauna. Algunos ejemplos de fauna son la iguana verde, el quetzal, el tucán, el mono capuchino y el tapir. Algunos ejemplos de la flora son la flor de manita, la orquídea y la flor de tigre. Puebla se localiza en el altiplano central. Limita al norte con Veracruz, al sur con Guerrero y Oaxaca y al oeste con los demás estados del altiplano central. Cuenta con un clima tropical y templado con lluvias en verano. Algunas de las especies de flora que hay ahí son el canchan, el ojo, el palo de agua y el palo mulato. La fauna que habita en este lugar son el tapir, el jabalí y el leopardo. Si le gusta mucho ir a visitar a estos lugares puede ir y cuidar la naturaleza. Los dejo con un momento. Yo les voy a hablar de un tema que me interesa, de las entidades de Yucatán y Quintana Roo. Quintana Roo está en el sureste de México, colina al norte. Colina al norte con Yucatán, al sur con Belicea, al este con el mar Caribe y al oeste con Campeche. Una de su flora es el axiote, caoba y cedro rojo. Y una de su fauna es el venado rojo, la guacamaya, Yucatán. A mí me gusta mucho Yucatán porque es de los estados que tienen más biodiversidad y más cultura. Y su fauna es el jaguar, manatí, flamenco y tiburón. Y su flora está conformada por cedro, caoba, nopal y… Y espero que les haya gustado este tema y gracias por su atención, espero que les haya gustado mucho este tema, que se interesen por la biodiversidad. Así que ya saben, cuiden la biodiversidad de México y no duelen en visitar los estados. Gracias. Un aplauso muy fuerte, por favor, a los chicos del Colegio Andersen. Bueno, yo antes de presentarlos ya así en conjunto, quiero recalcar la importancia del tema que están tratando y sobre todo es que de veras… Y que no se nos vayan las ideas que tenemos, en el chat los están felicitando a esta gran exposición, déjenme, antes de que pasen, déjenme leerles los comentarios del chat. Los están saludando de la técnica 6, la 5... Y yo mando saludos a la técnica número 26, 30, 116, 120, 21, 31, 56, 98, 75, 62, 100, 22, 32 y 68 que nos acompañan el día de hoy. Dice la técnica 6, están muy desenvuelgos en su presentación. La técnica 62, ¿quién se entiende la explicación de los chicos? La 32, solicitaciones al Colegio Andersen, brillante participación, voy a cambiar de micro, gracias. La técnica 6, está muy bonito el mapa, este mapa que tienen como apoyo, de verdad está muy bien desarrollado y la 62 dice que buenas bases tienen. Y ahorita, bueno, este tema creo que resalta su importancia, hemos tenido otras escuelas, también el Colegio Quetzal vino el martes a platicarnos sobre la importancia del reciclaje. También tuvimos una presentación muy interesante y nos damos cuenta de que los colegios, las escuelas secundarias técnicas se están preocupando por el asunto de la ecología, la biodiversidad y sobre todo la concientización de los jóvenes en estas situaciones climáticas, estas situaciones ecológicas y que vamos nosotros a destacar aquí en DGES TV. Estamos ahorita viendo a detalle un poquito más este material, a todos nos ha encantado. Tenemos como que ganas de tirarnos en el suelo a verlo punto por punto, animalitos, plantas, la descripción gráfica de toda esta biodiversidad de México. Tenemos un país encantador, un país con muchos recursos, quienes hemos tenido la fortuna de viajar a lo largo de la República, quedamos maravillados, quedamos impresionados sobre esta cantidad de recursos que tenemos en México y que a través de estos programas como este que el Colegio Anderson nos traen el día de hoy, nosotros podemos conocer y valorar y darle la importancia que tienen. Y ahora sí, ¿puedo presentar a mis estrellas del día de hoy? Adelante, pásenle chicos. Ya presentamos el mapa, pero las estrellas son ustedes. Entonces, aquí todos juntos, para que lo puedan ver, son chicos, son chicos, jóvenes, chicos, que con la adecuada asesoría podemos lograr grandes cosas. ¿Quieren decir algo, mandar saludos a su colegio? A ver, pásenle el micro, por acá tenemos un micro. Adelante. Bueno, yo quisiera darle un enorme gracias a la MIS y a mi gran director que tengo, porque sin ellos no estaría aquí y gracias a ustedes, hoy soy lo que soy. Gracias. Y que los están acompañando, aquí están sus maestros y el director. Un aplauso, por favor, a quienes los están asesorando y apoyando. ¿Alguien más? ¿Saludos quieren mandar? Están muy emocionados los chicos. Igual como dice mi compañero, gracias a nuestra maestra y al director, porque nos dieron las bases para poder hacer esta exposición. Y quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de la escuela. Muy bien, un aplauso también al colegio Anderson. ¿Alguien más? Sí, igual como dijo mi compañero, a todos los de la escuela, a los profesores que nos han enseñado, a mi familia. Y ya, ¿alguien más? Muy bien. Ya lo quieren mandar. Están así como que emocionadísimos. Veo sus caritas. Muy impresionantes. ¿Por qué no que pase la MIS? Sí. A petición del público, pásale MIS. Adelante. Y el director. También. ¿Cuál es su nombre maestra? Soy Eugenia, la verdad estoy muy contenta, me siento muy orgullosa de mis alumnos, porque preparamos el tema, lo mejor que pudimos. Y ellos se esforzaron muchísimo, estuvieron muy al pendiente hoy desde las 7 de la mañana, tratando de reforzar. Y eso habla de lo esforzados que son, dedicados, comprometidos y responsables. Les agradezco, jóvenes. Claro, quiero invitar también por acá al director del colegio, Anderson. Me hago bolas diciendo, Anderson. Un aplauso, de veras. No todos los directores acompañan a sus alumnos, déjenme decirles. Y es de veras un gusto recibirlos aquí, que vean el trabajo, que los apoyen, que estén muy cercanamente. ¿Qué tan difícil es dirigir un colegio con jóvenes como ellos? Son afortunadamente buenos estudiantes, buenos jóvenes. No puedo más que decir que son excelentes personas. Muchas gracias. Les quiero agradecer por supuesto a DGES TV por la invitación y porque ojalá el tema haya sido de utilidad para otras escuelas. Claro que sí, tuvimos una muy buena respuesta en el chat, les gustó mucho la presentación. Esta es su casa, regresen cuando quieran. Gracias. Bueno, un aplauso, un aplauso muy fuerte. Estamos terminando por hoy nuestras transmisiones aquí en DGES TV. Hemos tenido grandes programas el día de hoy, grandes proyectos. Mañana tendremos más, más información. Tenemos viernes de charlas pedagógicas a las 10.20. Tenemos a Juan Gómez, 360 grados de historia, que nos va a hablar del segundo imperio. No se lo pierdan. Tenemos también al Liceo Reforma Educativa, que nos trae bailes de Sinaloa. Y el programa de la Subdirección Tecnológica, que nos va a presentar, como siempre, información muy interesante sobre la ciencia y la tecnología. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Mi nombre es Susana Argueta. Es un gusto haber estado con todos ustedes. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!